Diego Matamoros y Carla Barber se encuentran en el epicentro de la polémica después de que la revista Lecturas publicara en exclusiva que la pareja había escrito el punto final a su relación. Diego Matamoros y Carla Barber. Se acabó el amor. A partir de este bombazo, todos los medios de comunicación empezaron a especular acerca de los motivos que habrían provocado una ruptura tan inesperada. Ellos, que se juraban amor eterno en las redes sociales, parecían no haber superado su primera gran crisis. Cuando todo apuntaba a que el amor había saltado definitivamente por los aires, Kiko Matamoros aclaraba la situación desde su atalaya en Sálvame, negando que la ruptura fuera cierta. Tanto es así que, en las últimas horas, Diego y Carla se han dejado ver juntos y ajenos a la información. Diego Matamoros y Carla Barber, juntos y ajenos a los rumores de ruptura. Pero, ¿de dónde sale esta información tan delicada? Lo único cierto es que la revista que publica la exclusiva tiene una gran relación con algunos de los colaboradores de Sálvame. Sálvame. Esto ha despertado infinidad de comentarios en las redes sociales y son muchos los que se preguntan si la filtración de esta exclusiva se debe a una estrategia, un montaje para sacar rentabilidad y que así la pareja pueda hacerse un plato, un polígrafo y un reportaje. ¿Estás siguiendo, Diego Matamoros, una hoja de ruta?